De la A la Z, Alex Zuldo, junto a Gran Manuel, de Unique, you know me, hermano. Único, único, solo tú, rey de reyes. Único, único, solo tú, rey de reyes. Bien como tú, que tú eres rey de reyes y que tú eres real. Bien como tú, que fuiste a la cruz para salvar la humanidad. Tú moriste por mí, diste tu vida por mí, y por tu sangre es mejor. Yo sigo siendo único y diferente. Tú moriste por mí, diste tu vida por mí, y por tu sangre es mejor. Yo sigo siendo único y diferente. Tú sigues siendo el único, no hay dos. No existe nada imposible, pues tú eres Dios. Me diste vida y talento y me diste voz. Y como tú, no hay dos. Y como tú, no hay dos. Tú sigues siendo el único, no hay dos. No existe nada imposible, pues tú eres Dios. Me diste vida y talento y me diste voz. Y como tú, no hay dos. Y como tú, no hay dos. Único, único, solo tú, rey de reyes. Único, nadie más tú, rey de reyes. Único, único, solo tú, rey de reyes. Único, nadie más tú, rey de reyes. Ante tu presencia, entiende la tierra. No existe comparación, tú eres todo de guerra. Por eso para ti es todo mi alabanza. Yo sigo adorando a ti, mi alma no se cansa. Aunque muchos se levanten y quisieran que yo caiga. Yo sigo confiado, pues yo tengo su palabra. Aunque venga tu trabido, te merezco por ley. El que me hace brillar, por supuesto, ese es el rey. Tú moriste por mí, viste tu vida por mí. Y por tu sangre es de hoy. Lo sigo siendo rico y diferente. Y como tú, quien me dé luz, quien me haga brillar. Fue solo tú, quien me da luz, quien me hace brillar. Único, único, solo tú, rey de reyes. Único, único, solo tú, rey de reyes. Unico, nadie más 20 reyes Alex Zuldo Cumpa Gran Manuel Gran Manuel Great, you know ¿Por qué nos ha hecho único? Por el sacrificio de su sangre Oíste, Kendrick El más hielo De The Chosen Family La Unique La Unique